Antes de empezar el vídeo los invito a mi discord, link abajo, también los invito a suscribirse a Vipermukgrad624, empezó recién a subir fics por lo que necesita apoyo, y tiene un fic bastante interesante que les podría gustar, link abajo en la descripción ahora si con lo importante. Gate no Accelaretor capítulo 5. Itami y los demás llegan a la capital imperial, Itami aparece vestido con unas ropas raras. Te ves horrible dice Accelaretor mientras todos comienzan a reír. Capitán dice Kurata mientras Kuribayashi y Yosida también comienzan a reír. Como sea, atención, la misión de hoy no es como las otras, es importante, los quiero eslerta mientras cumplen su misión dice Itami. Muy bien, actuar si hay algún inconveniente, interesante dice Accelaretor con una sonrisa. Aquí vienen, todos a sus puestos dice el teniente mientras las puertas se abren dejando paso hacia la capital imperial, tiempo después, los soldados de ciudad academia estaban demostrando el poder de los rifles de batalla, comenzando a disparar a varias armaduras y escudos dejándolos todos rotos y agujereados, los espectadores miraban sorprendidos. ¿Qué opinan? Este es el fusil modelo. Dice Itami pero el duque se le abalanza. Vendemelos, no, mejor como se fabrican dice el hombre desesperado. No puedo decirle eso dice Itami. ¿Cuántos de estos rifles tienen? Pregunta otro hombre. No puedo entrar en detalles pero cada soldado cuenta con el suyo dice Itami dejándolos sorprendidos. Los rifles no son lo único que tenemos, están las pistolas pequeñas que su tamaño no puede equipararse a su daño, Accelaretor, ¿me harías el favor? Pregunta Itami mientras el esperchista la lengua y sacando la pistola de su pantalón dispara un casco rompiéndolo también. Increíble dice el duque. Ahora vamos con lo a morteros dice el teniente mientras los soldados hacen lo pedido y disparan las armas explosivas, los espectadores miraban atónitos el espectáculo. Ciudad Academia tiene armas increíblemente más avanzadas, no he visto ni siquiera un acervo armadura en este mundo dice el peli blanco. Era mejor venir con el peor equipamiento posible, así les vendemos armas inferiores a las nuestras ya que de por si estos fusiles y morteros superan con creces a la fuerza militar de la ciudad imperial, entonces si se nos desean revelar ocupando nuestras propias armas, entonces es cosa de sacar nuestro mejor armamento y aplastarlos dice Itami. Eso es demasiado cruel y me gusta dice el nivel 5 mientras el duque y los demás llegan a la conclusión de que no podrían hacer frente a Ciudad Academia o Japón, Sugawara y Piña llegan. Sugawara-san, quiero que me diga a lo que pide Japón para que haya paz dice un marqués. Muy bien dice el funcionario de relaciones públicas mientras que unos soldados estaban llamando a Itami por radio. A Bengeral habla, ¿qué pasa? Pregunta el teniente mientras Accelerator escuchaba atento. 5 jinetes armados cruzaron la línea de advertencia, no parecen invitados ni bandidos, ¿qué hacemos? Pregunta el soldado. Mantengan los vigilados dice Itami. ¿Quieres que me encargue de ellos? Pregunta el peli blanco de manera normal. No, intentemos no matar a nadie por ahora, debemos retirarnos dice Itami mientras va a hablar con Sugawara, Accelerator se sube al mismo vehículo que el marqués para protegerlos por cualquier cosa, tiempo después el príncipe zorzal llega pero las fuerzas de Ciudad Academia ya se habían ido, a la noche piña hospeda a Itami y los demás en su mansión. Pueden quedarse en las habitaciones disponibles dice la peli roja. Si que es toda una princesa dice Itami admirando el lugar. No me interesa, solo quiero descansar dice Accelerator mientras entra a la mansión escogiendo un cuarto en donde quedarse, este se recuesta en la cama y cierra los ojos para entrar en el sueño, en medio de la noche. Accelerator, despierta dice Itami golpeando la puerta de su habitación. ¿Qué rayos pasa? Pregunta el peli blanco algo enojado mientras abre la puerta. Riesgo de terremoto dice Itami. ¿Qué? Pregunta Accelerator. No hay tiempo de explicar, todos están saliendo dice Itami mientras Accelerator se levanta y los dos van hacia la salida. Oye Itami, ¿por qué nos despiertas en medio de la noche? Es imposible que la tierra se sacuda dice piña colada mientras Accelerator se agacha y pone una mano en el suelo, estaba calculando los vectores del terremoto inminente. Maldición, justo antes de las negociaciones dice Itami. Aquí viene dice Accelerator mientras la tierra comenzaba a sacudirse y a partirse, las edificaciones empiezan a recibir daños, todos corren asustados por el nuevo fenómeno. Alteza tengo miedo. Dice Hamilton mientras piña la abraza fuerte, la peli roja también comenzaba a sentir terror. Si que es fuerte dice Itami mientras la princesa miraba sorprendida. Es una magnitud de 5,0, su epicentro se encuentra a varias millas de aquí dice Accelerator. El poder controlar vectores es un poder impresionante dice Itami. ¿Cómo pueden estar tan calmados? Pregunta piña. Esto sucede todo el tiempo en Ciudad Academia o Japón, debería parar ahora dice el peli blanco sucediendo lo que había predicho el esper, todo se había calmado. Ven. Bueno Tomita, pasa lista, Kuribayashi revisa que las chicas estén bien dice Itami. Mientras sigue dando órdenes para garantizar la seguridad de la población, piña y Hamilton miraban sorprendidas, al rato después de que todo se haya calmado. Bueno, solo debemos esperar a los siguientes dice Accelerator. ¿Van a haber más? Pregunta piña sorprendida. Luego de un fuerte terremoto suelen venir sus réplicas dice Itami. Debo avisarle a mi padre, Hamilton ve por mi ropa, partiremos al castillo dice piña. Bueno, que les vaya bien dice el teniente. ¿Qué? ¿No vendrán conmigo? Pregunta piña. ¿El terremoto te dejo estúpida o qué? Estás diciendo que vayamos a ver a tu padre que es el rey del imperio y por consecuente nuestro enemigo dice el peli blanco. Ya pensaré en algo, pero por favor, acompáñenme dice la peli roja suplicante, Itami no tuvo más remedio que llamar a alguno de sus soldados y acompañar a la princesa, al rato el rey estaba sentado en su trono. ¿Quiénes son estas personas? Pregunta el emperador. El embajador de Japón, el señor Sugawara dice piña mientras el mencionado hace una reverencia. ¿Por qué los trajiste en un momento como este? Pregunta el rey. Saben mucho sobre las sacudidas, podrían aconsejarnos dice la peli roja. Muy bien, le doy la bienvenida señor embajador, supongo que por las instancias actuales el banquete se tendrá que posponer dice el rubio emperador. Por supuesto majestad, la promesa de efectuarlo otro día es más que suficiente dice Sugawara. Padre grita zorzal mientras entra al lugar, al pasar el rubio joven empuja a alguien con su mano, no era nadie más que Axel Aretor, este al ver lo sucedido solo puede sonreír. Voy a matar a ese hijo de perra dice Axel Aretor mientras acerca su mano a su gargantilla, culi vaya si le sostiene el hombro. No hagas nada estúpido, aguántalo por favor dice la chica mientras Axel Aretor chista la lengua y baja su brazo. Que bueno saber que está bien, huyamos de aquí cuanto antes, Noriko dijo que habrán más sacudidas dice Zorzal. Noriko pregunta Axel Aretor, ¿cómo sabes sobre las sacudidas? Pregunta piña mientras el príncipe hace una seña, sus lacayos traen a una chica encadenada. Ella es Noriko, una de las supervivientes que secuestramos al otro lado del portal dice el rubio mientras patea a la chica y la agarra. Vamos, cuéntale el emperador lo que me dijiste dice Zorzal mientras seguía maltratando a la chica. Por favor, ten piedad dice Noriko con dificultad. Itami estaba comenzando justo a correr para golpearlo pero algo increíblemente rápido pasa por su lado, era el número uno de Ciudad Academia. Esto era lo único que necesitaba, un motivo para matarte grita el peli blanco mientras golpea al príncipe en la cara mandándolo a una pared y pisando el suelo atrae a la chica hacia él. ¿Eres japonesa verdad? Bien, ellos harán que vuelvas a Ciudad Academia dice Axel Aretor mientras Itami le da una abrigo y todo. ¿Qué significa esto? Pregunta Sugawara. Debe haber un malentendido dice Piña. No preguntaré cómo llegaron aquí pero se les acabó su suerte, pagarán por haberme lastimado dice Zorzal mientras chasquea sus dedos y varios caballeros aparecen para comenzar a atacar. Oye, estúpido teniente dice Axel Aretor llamando a Itami. Espero órdenes dice el peli blanco. El uso de tus poderes para defenderte está permitido, mata si es necesario dice Itami mientras el nivel 5 sonríe. Muy bien, estaba esperando algo así, vamos, vengan que los espero dice el número 1 mientras varios guardias van a atacarlo. Cuando lo golpean las armas salen volando haciendo que los huesos de sus brazos se rompan, Axel Aretor pisa el suelo haciendo que varios escondros se levanten terminando de matar a los guardias heridos, otros dos súbditos van a atacar al peli blanco. ¿No se aburren de hacer lo mismo? Pregunta el nivel 5 mientras saca su pistola y le dispara a los dos lacayos matándolos. Vamos, ¿quién sigue? Pregunta el Sper con una sonrisa. ¿Qué demonios hacen? Rápido, en formación y protejan me dice el príncipe mientras se escuda en varios soldados con escudos. Me encantaría ver cómo eso funciona conmigo dice Axel Aretor mientras recoge una piedra del suelo y usando su poder la arroja a tanta velocidad que atraviesa los escudos matando a esos caballeros dejando a todos los presentes impactados excepto a los que conocían al peli blanco. Esto se vuelve aburrido, si los que quedan vivos no quieren morir arrojen sus armas grita el número 1 mientras los soldados hacían lo pedido. ¿Y tu maldita mierda que se hace llamar príncipe, dijiste que habían más supervivientes ¿verdad? Pasa decideme a dónde están dice el Sper. No tengo por qué responderte a eso dice Zorzal mientras Axel Aretor chista la lengua. No lo hagas más difícil, porque así, será más divertido para mí grita el número 1 mientras va a toda velocidad y agarrando la camisa del príncipe lo arrastra hacia una pared estampándolo en esta. ¿Sabías que el cuerpo humano tiene bioelectricidad en la sangre? Aunque no creo que una cabeza como tu lo sepa así que, te daré una demostración de primera mano, las clases del sensei Axel Aretor empiezan ahora dice el peli blanco mientras la electricidad comienza a fluir por el cuerpo del rubio, este empieza a gritar por el dolor, sus extremidades se mueven a todos lados por el ataque. Vamos, solo debes decir una palabra dice Axel Aretor mientras el príncipe cede. Te lo diré pero por favor para dice Zorzal mientras el número 1 detiene su ataque, el rubio cae al suelo. Muy bien, habla dice el Sper mientras apunta al príncipe con su pistola, pero una chica con orejas de conejo corre y se pone enfrente de Axel Aretor. Tu yu le dice Zorzal. No mates al príncipe dice la mujer coneja. Bien, entonces respóndeme dice el peli blanco. ¿Dónde está Iroki? Pregunta la chica que estaba de esclava. Al hombre lo vendí en el mercado negro de esclavos, a los demás no se que les paso dice Zorzal mientras se desmaya. Maldición, no sirves para ser un villano dice el Sper número 1 chistando la lengua. Majestad, celebraremos el banquete en cuanto nuestros ciudadanos haya regresado y princesa piña, esperaremos prontas noticias sobre sus paraderos y retorno dice Sugawara. Vámonos dice Itami. Que aburrido dice Axel Aretor. Es cierto que los soldados de Japón son fuertes, pero tienen una enorme debilidad dice el emperador. ¿Una debilidad? Pregunta Sugawara. Aman demasiado a su gente, esa será una enorme fuente de sufrimiento, tenganlo presente dice el viejo. No digas estupideces, esa debilidad que tu dices es nuestra política nacional y tenemos la fuerza para defenderla, si no nos cree porque no nos prueba usted mismo. Pregunta el peli blanco. Ja, no tenemos oportunidad contra ustedes, inicien las negociaciones de paz dice el emperador. Majestad, sabemos muy bien que los tiempos de paz son épocas de preparación para la próxima guerra dice Sugawara. Además nuestro mundo tiene una historia mucho más larga y sangrienta, sabemos lo que hacemos dice el esper. Nos retiramos dice Itami mientras hace su saludo militar y estos se van, al rato estos van dentro de un helicóptero dirección a la base. ¿Quieres? Pregunta Curibayashi ofreciéndole chocolate a la esclava recién rescatada. Gracias dice Norrico mientras queda mirando a Axel Aretor. ¿Quién es él? Pregunta la chica. ¿El peli blanco malhumorado? Él es el esper número uno de Ciudad Academia, Axel Aretor dice la militar. ¿En serio? Pregunta la chica. Si, por eso no habría de que preocuparse, tiene la orden de protegernos dice Curibayashi mientras Norrico sonreía por sentirse más segura, tiempo después al aterrizar el helicóptero unos soldados se llevan a Norrico, Itami suspira. Al parecer hicieron otra de las suyas dice un militar que Axel Aretor no conocía mucho pero Itami si. ¿Rescate de secuestro y disparos dentro del palacio imperial? Me sorprenden no sé si merecen un regaño o una medalla dice el soldado. Cállate dice Axel Aretor chistando la lengua. ¿Cómo están las cosas? Pregunta Itami. ¿Tendrás suerte si solo les bajan el sueldo? Dice el militar mientras Itami parecía adolorido. No puedo creer que un militar de ciudad academia de tu calibre tenga problemas de dinero dice Axel Aretor. Sin embargo, el gobierno piensa utilizar este incidente a su favor en las elecciones, los rescates les dará buena publicidad, el general Azama tampoco sabe que hacer dice el hombre. Lo siento mucho general susurra Itami. ¿Y? No creo que solo vengas a informarnos eso dice el peli blanco. Y tienes mucha razón, esto es con respecto a la familia de Noriko Mochizuki, su familia comenzó a repartir volantes en Jinza, fue el mismo día de la invasión, no sobrevivieron dice el soldado, tiempo después en el hospital de la base, Itami le informa a su personal que no le diga nada e incluso a Axel Aretor, Noriko sale de la oficina. Hola, debía haberlo dicho antes pero muchas gracias, me salvaron, a ti también Axel Aretor san dice Noriko mientras Axel Aretor estaba a punto de ignorarla pero se acuerda lo que pasó con su familia, este chista la lengua. No me agradezcas, hice lo que tenía que hacer, solo eso dice el peli blanco mientras se va, a la tarde Itami y Axel Aretor van a un establecimiento, el militar de antes aparece. Hola dice el hombre. ¿Y ahora que diablos quieres? Pregunta el esper, quería decirles algo dice el militar. Dudo que sean buenas noticias dice Itami, si no me escuchan lo lamentaran dice el soldado mientras capta la atención de estos dos, mientras tanto, Tuca buscaba a su padre bueno chicos hasta aquí el capítulo de hoy denle like y suscríbanse.